Hace tiempo, los juegos de Pokémon solo eran exclusivos de algunas consolas. Pero afortunadamente esto ha cambiado. Bienvenidos al Top 5 de los mejores juegos para Android de Pokémon. No meteremos juegos de emulador, solo juegos oficiales para Android. O no tan oficiales, así que... Sustén durosos partos de Pokébolas que comenzamos. 5. Camp Pokémon Empezamos este Top con un juego desarrollado por The Pokémon Company, llamado Campamento Pokémon. Es un título donde encontrarás varios minijuegos dentro. Es como estar en un campamento, ya que tenemos una isla entera con varios sitios donde podríamos explorar y encontrar varios modos de juego. Como capturar Pokémon en un tiempo determinado o adivinar qué Pokémon tiene más ventaja que otro, dependiendo su elemento. Aprenderás sobre las evoluciones y otras cosas de manera muy divertida. Este juego está muy recomendado si quieres iniciarte como todo un maestro Pokémon. Juego número 4. Pokémon TCG Online Este es un juego de cartas totalmente estratégico. Si jugaste a Yu-Gi-Oh! u otros juegos parecidos, sabes más o menos de qué va. En el game tendrás que armar tu propia baraja de 60 cartas, entre monstruos Pokémon, cartas de entrenador y cartas de energía. Si le dedicas mucho tiempo al juego, podrás armar una baraja más fuerte y competitiva. Y si ya te sientes listo, podrás competir en batallas o torneos online con otros jugadores de todo el mundo. El juego lastimosamente solo está disponible para tablets, pero puedes instalarlo en cualquier móvil sin problemas. Y recuperar tu progreso desde una PC si así lo deseas. Juego número 3. Pocket Arena Este juego es el dolor de cabezas de la compañía Pokémon, ya que salió muchas veces en la Play Store y al no ser un juego oficial tuvieron que eliminarlo varias veces. Pero aún sigue vivo y lo puedes encontrar de manera externa a la tienda de Google. Pero volviendo a lo que nos importa, es un juego de batallas oportunos basado en el sistema de cartas para usar tus ataques. Tendrás que entrar a varias misiones en el mapa enfrentándote a varios Pokémones salvajes. Y por supuesto, están los servidores donde podrás conocer a otros jugadores en línea. Si no te molesta, el juego está en inglés y está muy muy divertido. Juego número 2. Pokémon 3DS Un juego no oficial que salió en China hace poco. Y como te imaginarás, el único inconveniente es el idioma. Con unas animaciones y unos gráficos en 3D muy geniales al igual que en el anterior título, aquí encontraremos a varios usuarios en línea. Incluso al maestro Roshi. Además de todo esto, podremos librar batallas en diferentes entornos. También al parecer podremos enfrentarnos con líderes de gimnasios. Y lo más emocionante son las batallas por turnos de 3 vs 3. Pudiendo decidir qué ataques utilizar y contra quiénes hacerlo. Tienes un control casi total de las batallas. Y aún no termino, podrás conseguir nuevos Pokémons, evolucionarlos y desbloquear nuevos ataques. Un título que a pesar de estar en chino, está muy recomendado. Juego número 1. Pokémon GO El primer puesto se lo lleva al fenómeno mundial del momento. Juego desarrollado por Niantic, a quien confiaron en el desarrollo de este título. Gracias a su experiencia en la realidad aumentada. El juego te permite capturar todos los Pokémons distribuidos por todo el mapa del mundo. Literalmente tendrás que salir de tu cueva si quieres conseguir uno. Podrás capturarlos a través de tu cámara o usando un escenario virtual. También encontrarás Poképaradas donde podrás recargarte de Pokébolas y objetos. Y no nos olvidamos de los gimnasios donde podrás tener batallas Pokémons. Esto no hace más que empezar y estoy seguro de que vendrán más sorpresas con este juego. No esperes más y conviértete en todo un maestro Pokémon. Bueno gamers hemos llegado al final, espero que les haya gustado. Compartan el video para que más usuarios conozcan estos juegos y se unen a la revolución Pokémon. Cuéntenme en qué nivel de Pokémon GO se encuentran y cuál es su Pokémon más fuerte. Como siempre soy Ultra, nos vemos chicos, hasta la próxima. Chau!